59 años de servicio voluntariado celebró la segunda compañía del cuerpo de bomberos de quillón institución creada un 27 de junio del año 1962 bajo el lema unión inconstancia el nuevo aniversario dada la pandemia se realizó de manera interna con una formación de voluntariados que se encontraban de turno el acto simbólico fue presidido por el director de la segunda compañía eduardo bando martínez y teniente primero víctor sandoval luna quien estaba a cargo de la formación la actividad consistió en rendir honores al oficial a cargo de la compañía al estandarte institucional y finalmente el izamiento de su bandera en la oportunidad del director de la segunda compañía eduardo bando señaló que somos una compañía que ha crecido en voluntariado y capacitaciones y que tiene una historia de sacrificio y esfuerzo manteniendo siempre los valores de la institución el oficial destacó el trabajo realizado para concretar el proyecto del cuartel de la compañía que fue inaugurado el año 2019 iniciativa presentada por el municipio guionino a fondos del gobierno regional en donde también aprovechó de comentar de las nuevas aspiraciones de la compañía que dirige sin duda no es un número menor son 59 años de historia de sacrificio y a la vez de mucho esfuerzo para poder sacar esta compañía delante bueno hoy día me toca a mí de elegir los destinos de esta compañía periodo que llega diciembre de este año y luego cierto poder entregar esta compañía en las mejores manos somos hoy en día una compañía pujante que ha crecido bastante en el número voluntariado en capacitaciones tenemos casas nuevas hace súper poquito tiempo aproximadamente dos años llevamos acá y con proyectos ya a futuro tenemos una una sala de guardia nocturnas consolidada digamos materializada hace súper poquito en gimnasio estamos trabajando para poderlo terminar y también ya trabajamos un proyecto que es un boxer nuevo para albergar si dios quiere un nuevo carro bomba que vendría a la compañía hacer a prestar el apoyo al al servicio activo digamos para el teniente primero víctor sandoval hoy es un día importante para la compañía hoy estamos de aniversario son 59 años de historia saludando a cada integrante de los segundinos e instándolos a seguir trabajando para seguir cumpliendo las gran funciones que le corresponden al tener la especialidad hazmat materiales peligrosos hoy día un día importante para la segunda compañía hoy día estamos de aniversario son 59 años de historia de esta gran compañía primero que nada dar los saludos acá integrante y voluntariado de esta compañía y seguir trabajando por esta ya que la segunda compañía hoy en día cumple una una gran función acá en la ciudad de quillón por el tema de especialidad que nosotros tenemos a su vez en la voluntaria rosa vergara señaló que son 59 años siempre unidos y sirviendo a la comunidad y agregó que para mí es un gran orgullo pertenecer a la segunda compañía ya que estoy próxima a ser voluntaria honoraria junto con saludar a sus oficiales y voluntariados indicó que ha podido capacitarse de ser más solidaria y ayudar a la comunidad 50 59 años que hemos cumplido siempre unidos siempre dispuesto a la comunidad junto todos somos unidos y espero que siempre sigamos así para mí yo me encuentro muy orgullosa de ser voluntaria estoy próximo a ser honoraria y gracias por mi compañía yo feliz me he educado mucho los cursos y ser solidaria siempre y buena compañera buena persona y siempre dispuesta para ayudar a la comunidad porque para eso estamos cabe destacar que son 59 años de servicio a la comunidad de la segunda compañía de bomberos de quillón donde cada uno de los voluntarios destacó su alegría de pertenecer a esta unidad que está al servicio de la comunidad desde aquel 27 de junio de 1962 a su vez invitaron a los jóvenes a integrarse a la brigada para seguir fortaleciendo a la compañía